El bebito, boludo Che, ando con unos dramas, bárbaro en el banco, boludo Tienen que echar la mitad del banco, pero no pasa nada, boludo Si, bueno, unos más, unos menos Che, como dije, más o menos, entonces, está hablado el tema Ahora, el tema es el siguiente Que más allá, que esto no se puede hablar por teléfono Ni agarrotazo, el lunes yo lo que tengo que hacer es ir a Paraná Y decir, se puede Ahora, confirmarlo y decir, sí, 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 se puede Está todo bien Y yo lo que digo es que actuamos medio rápido Le tiramos el muerto a Masurier Porque Masurier es el que está llevando la pelea con este loco Sí Que, ¿me entendés? Que puede estar... Eh... Sí, se puede tirar un poco las manos y ya Claro, el primero que van a tratar de tirarle el muerto es a este loco Ahora, el tema Yo no le voy a enseñar nada porque ustedes saben... Sí Más que uno, ¿pero es viable? Se puede, hijo de loco Este loco debe andar, hay que estudiar un poco porque debe andar... Todo día debe andar... No, boludo, se bajó solo acá... ¿Ah, sí? ¿No te dice eso? Ahora, porque anda amigo de Enrique, para todos lados, con el Enrique No sé Y claro, porque es el único que le da bola, mirá Está peleado con Busty, Busty lo quiere matar Tiene enemigos por todos lados, que lo cagó el bloque a Busty El Adrián, lo cagó en cuarto millón de pesos Con la diputación, que nunca le dio la plata Le salió gracia la diputación, nos puso un peso, por eso lo quieren limpiar a este loco Y encima se sigue comprando enemigos, boludo ¿No quiere comprar nada? No, no quiere poner nada Entonces... Ya en Paraná están un poco calentitos El tema es el siguiente Yo no sé si este loco andará con custodia Yo no sé si este loco tiene custodia Habría que ver Pero vos con el arrimarte mucho Hay que ver Nada, vos también me recontra con otros Ser que es un muchilongo No, no, no es que te conoce o no te conoce El tema es que vos lo podés ir Podés decirle Ey, loquillo ¿No tenés una moneda? Claro En tu circo vos podés arrimarte diez mil veces al loco Y estudiarlo, justamente Vos podés seguirlo Si vos le estás pidiendo monedas Nada que ver Te conoce Dios y medio mundo, Juan Que... Que siempre trabajaste con todos nosotros Vos andá ¿Cuántas veces boludo va a la bancaria y me ve a mí? De ahí a que a mí me maten es otra cosa boludo Que iba a hacer las tiris Andaba pidiendo monedas y me mataron Y que tiene que ver las tiris Yo sé que no es fácil esto, eso te digo Ahora... ¿Sirve o no sirve? ¿Sí? Eh... El tema es eso Mira, me dijeron Hay cien mil pesos para borrarlo a este loco Si sirve, sirve Porque la parte interesada es... Asume otro diputado en lugar de él Y encima podemos cobrar un pesito más ahí de... De la cámara después mensualmente ¿Sí? Capaz nombre de... Sí, ahí ya ponemos nombre de otro... Sí, sí Al tema porque más vale Queda todo a la vista Queda todo a la vista Exacto Un tercero ¿Qué decís Martín? Aquí hay cien mil pesos y... Y dos contratos ¿Cien mil pesos después? Claro Hay un contratito como para... Después te digo Esto tengo que cerrarlo Se habló de la plata Sí Se habló de la plata Se habló de la plata Se habló de la plata Pero... Lo que yo iba a proponer Para que sirve también Es decir Che, nos quedamos con algo mensual también Claro Y una monedita todos los meses O bueno A ver Una monedita todos los meses Vos Martín Te andás Eh... Hinchando las guindas Con el tema de tu mujer Consiguémosle Un contrato a tu mujer Negociémos Cien y un contrato ¿Cobrá por ahí? Y... Y... Y cobrá De por vida El... El trabajo de tu mujer ¿Ya lo cobrás? ¿Por ahora o...? Y claro Sí, claro ¿Me entendés? Sí, yo lo... Yo lo... Yo lo planchamos Fuente de mar Voy a ir de plancha yo no El tema es que hay que seguirle los pasos Yo digo que ahora Que el loco tiene Diez mil enemigos Eh... Y no diez mil enemigos Con el solo... Con Mazurier Que saben que... Que... Que Mazurier No se la va a llevar de arriba Porque me lo dijo Jorge Me dijo el otro día cuando hablás Vos te di que Mazurier ¿No se va a cobrar esta vendetta? De... De agarrar y que este loco le haga cagar la Codesal Que lo echaron de la Codesal Culpa de él? Lo echaron de la Codesal Claro Claro ¿Cómo se llama el loco? Valer ¿Eh? Valer Hay que... Hay que... Hay que planchar a Valer Valer El... El... El Loquillo Valer Loquillo Valer Loquillo Valer ¿No? Sí Vos no lo conocés así a... No, no, no Bueno, escuchame una cosa Te digo por las dudas Que el Juan me dijo Eh... Que vos estás medio acá con el... El... El Enrique Es íntimo el Enrique este loco boludo No le vaya a modo Ni que... Bueno esto muere acá ¿no? Sí Entre nosotros boludo Eh... Esto se va con Valer Yo voy el lunes Y agarro y digo Se puede dijo Angelo Se puede Con estas condiciones 100 Efectivo Y... El contrato con Martín Para tu mujer, no para vos Sí Para tu mujer, porque si no quedamos a la vista Sí ¿Puede ser así? Sí ¿Eh? ¿Cómo es? No... Y... Dos mil, cuatro mil pesos para cada uno Tres mil pesos cada uno Para... Para ir moviendo ¿no? Para que esto... Lleva... Viste que nosotros tenemos que movernos Sí, sí Tenemos que dejar una plata a la familia Lleva, anda seco Este también anda para... Cuyo ¿no? Decía para... Decía para... ¿Puede decir para hacer la inteligencia? Claro, no... O sea, para decir nada... Más... Para la semana que viene Porque la semana que viene Nosotros esta semana tenemos que verlo y... Y... Ver... Ver mañana... Ver mañana y... Ya la semana que viene Fuiste hermano Bueno... Por ahí... Puede ser que pinte la... Para... Para mañana nomás... Por... Bueno... Pero vos tienes que confirmar todavía El lunes... Claro... El lunes... Porque esto no se puede hablar por teléfono No, vale... El lunes tengo que estar con este loco y decirle... Che, bueno, mirá... Se... Se puede... Dame... Dame... Cinco o seis lucas para darle a los locos que hagan un poco de inteligencia Ajá... Y... Eso... Eso puedo plantearlo... Y aparte del contratito... Si... Suplencia... Lo que sea... Contratito... Lo que venga... ¿Está? ¿Eh? Bueno... ¿Qué pasa, nervioso? Ah... Te cagaste ahí... Algún chiste... Se la pone por el chiste... Sí... 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 Juan... Nos vemos el martes, entonces... ¿Eh? Yo el lunes... Ya está todo el lunes... El martes de la mañana... Si querés... Vos me llamás... O vos mandamos un mensaje... En el martincho... Y nos encontramos el martes... Si querés... Dale... Pues nosotros lo vamos a ver... Viendo... Pues más que no esté... Ya confirmado... Igual lo vamos a ver... El día... Bueno... Si ya sin marcárselo, Juan... Como va a acercarte... ¿Cómo va a pedirle una moneda, Juan? Dale... ¿Eh? El martes nos vemos... Dale... ...